Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, mi vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. Bienvenidos al programa 261 en vivo y en directo. Hoy vamos a leer Las aventuras de Don Artemidoro, el nuevo libro de Miguel Oscar Menaza. Antes de comenzar la lectura, vamos a compartir con nuestros amigos y televidentes y en breves instantes pues comenzamos a leer. Así que les invitamos también a ustedes a compartir con sus amigos. Vamos a copiar. Vale, comparto en el seminario. ¿Qué? ¿Dibujito de qué? Ah, en... Ahora sí sale otra vez. ¿Qué? Sí, a veces es la combinación Facebook-WhatsApp. Depende del día. Hola amigos. Muy buenas noches. ¿Qué? Buenas noches, bienvenidos a Leyendo Amenaza. Vamos a compartir por aquí, en Grupo Cero Televisión. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno amigos, vamos a comenzar a leer en breves instantes. Estamos compartiendo. Y por supuesto que les invitamos a compartir también a ustedes. глаза llenares. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Teresa Poi saluda, buenas noches a todos, hola Teresa Estamos compartiendo y empezamos en breves instantes Estamos compartiendo y empezamos en breves instantes, buenas noches a todos Bueno, vamos a empezar Pueden compartir, siéntanse libres para compartir en su biografía Vamos a leer Las aventuras de Don Artemidoro El nuevo libro de Miguel Oscar Menaza Rubidia Rivas, buenas noches, saludos desde El Salvador Compartirla desde aquí Las aventuras de Don Artemidoro Libro de Miguel Oscar Menaza Es una novela guión Secuencia 1 Calle de la ciudad exterior día Títulos de crédito La pantalla en negro Suena la sirena de una ambulancia con estridencia Sobre la pantalla en negro pasan los títulos de crédito con la ficha técnica de la película Una ambulancia Una ambulancia recorre a toda velocidad las calles de una gran ciudad Sigue sonando la sirena con urgencia Los créditos ahora están sobreimpresionados en la imagen Son las 17.30 en el reloj junto al semáforo Una ambulancia recorre acelerada las calles de la ciudad Lleva puestas las luces y el sonido de la sirena Secuencia 2 Hospital exterior día La ambulancia se detiene bruscamente ante la entrada de urgencias de un gran hospital Junto a un gran cartel en el que está escrito Hospital central La llegada de la ambulancia organiza un gran revuelo El conductor y el copiloto de la ambulancia Dos camilleros Salen rápidamente y abren la puerta trasera por donde sacan una camilla En la que yace un tipo descuartizado Dos celadores les ayudan a tirar de la camilla con el cuerpo descuartizado Secuencia 3 Hospital exterior día Silvila Sham saluda Buenas noches Llega un taxi del que salen tres personas Una mujer de gafas negras de 45 años con un pañuelo Con él seca las lágrimas y cubre parte de su rostro Está abatida por el dolor Llora a gritos Un hombre de traje 50 años la lleva del brazo intentando consolarla Un tercer hombre de gafas sale del taxi apresuradamente Sin coger el cambio que le ofrece el taxista desde la ventanilla mostrando un billete al aire Corren hacia la puerta trasera de la ambulancia Secuencia 4 Hospital exterior día Un médico de 30 años con bata verde les interrumpe el paso Médico Por favor no pueden estar aquí Hombre de traje Somos sus familiares Médico Pasen a recepción por favor Aquí solo están entorpeciendo nuestro trabajo La mujer de gafas negras llora a gritos Un celador los aparta de la ambulancia hacia la puerta de entrada Los camilleros ponen sobre la camilla un montón de pedazos de lo que podría haber sido un ser humano El hombre de traje abraza a la mujer de gafas negras para impedir que vea la siniestra escena El médico cubre con una sábana la camilla El hombre de gafas no soporta la visión del cuerpo descuartizado Se lleva las manos a la cara Secuencia 5 Hospital urgencias interior día La camilla irrumpe elérgicamente en la entrada del hospital Los camilleros, sin dejar de correr, arrojan los trozos del cuerpo despedazado en la sala de espera del hospital y arrastrando la camilla huyen por un pasillo Las paredes del pasillo se suceden a la misma velocidad de la camilla que deja atrás a dos enfermeras que hablan debajo de un gran reloj de pared Secuencia 6 Hospital urgencias interior día Una de ellas, Marlène, tiene 35 años Es alta, rubia, de gran atractivo físico Está vestida con el uniforme de enfermera del hospital Impecable Su aspecto es fresco De empezar su turno en ese momento Ojea los papeles que lleva en las manos Es una cuadrícula con el nombre de los enfermos, la medicación, incidencias y la hora de la ronda de cada enfermo a su cargo en la planta donde cumple su turno de trabajo Repara en la casilla donde se lee Don Artemidoro, habitación 69, 18 horas Salobrar tiene 50 años Lleva el mismo uniforme que Marlène Aunque algo más arrugado con algunas manchas de desinfectante Su rostro delata cansancio Salobrar Hoy te toca el viejo Marlène No, no me toca Yo vengo a verle todas las tardes a las 6 Me cuenta historias Salobrar ¡Qué hombre! Entregarse a una ciencia de esa manera Dicen que cuando cumplió 135 años Se internó en el hospital voluntariamente para ser estudiado ¡Qué hombre! Marlène Ensoñada Yo lo conozco desde el primer día que entró en el hospital hace 15 años Salobrar Sonriente burlona ¿Hace 15 años? Tú tendrías apenas 20 años Marlène Exactamente Lo conocí cuando cumplí 20 años Salobrar ¿Tu primer paciente? Marlène Modulando mucho la voz y bajándola Mi primer hombre Mi primer maestro Salobrar ¿Qué? El viejo ya tiene 150 años ¡Qué barbaridad! Marlène Con sonrisa maliciosa Bueno No parece tan viejo Salobrar No estarás enamorada del viejo Marlène Contesta restando la importancia Sin dejar de caminar Marlène No 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 Me gustan mucho sus historias Salobrar Me gustaría escuchar alguna de esas historias Secuencia 7 Pasillo Hospital Interior Día Carlos La Torre pregunta ¿Para cuándo la película de este guión? Cuando consiga 3 millones de dólares 3 millones de dólares Hacen falta Tengo el libro y ya me lo he leído dos veces Dice Eso quiero decir que me gustó Me gustó el libro del poeta Menaza Yacintia lo está viendo Secuencia 7 Pasillo Hospital Interior Día Marlène se sienta en un banco junto a Salobrar Y comienza a relatar Marlène A los pocos meses de llegar al hospital Don Artemidoro me llevó a dar un paseo por la ciudad Salimos a caminar Tomamos una calle cualquiera Y presenciamos un tiroteo Mejor dicho Olímpicamente un asesinato Funde a negro Flashback Secuencia 8 Calle Ciudad Exterior Día Una jaula con dos o tres personas dentro Circula por la calle Serrano Cerca de Colón Se acercan dos motoristas con casco oscuro Cuando están a la altura de la jaula Estiran su brazo derecho Y disparan con una ametralladora Sobre los hombres del coche Mientras escuchan las balas Se ve a los hombres de la jaula caer sobre los asientos Y al conductor sobre el volante Están todos ensangrentados El coche da un volantazo Y choca contra una farola Don Artemidoro y Marlène Observan lo ocurrido desde una acera cercana al suceso Don Artemidoro con voz trémula Casi un asesinato Funde a negro Fin de Flashback Yacintia Chaparro saluda Hola, buenas tardes Y Rosalba Pélez saluda Buenas tardes Hola, hola Secuencia 9 Pasillo Hospital Interior Día Marlène Yo seguí caminando a su lado Pero no estaba de acuerdo con él Seguí caminando a su lado Pero lo que yo había visto Mientras hablaba Marlène Se ve la imagen de los motoristas Disparando sobre el coche Era directamente Un asesinato a sangre fría Pero no dije nada Salobrar con cara de sorpresa Escucha atentamente el relato de Marlène Funde a negro Flashback Secuencia 10 Calle Ciudad Exterior Día Se ve la calle con el coche agujereado y policías Llegan algunos periodistas con cámaras La gente curiosea a cierta distancia Don Artemidoro y Marlène en la acera conversan Don Artemidoro Mire, pequeña Eso que vimos No fue un asesinato Precisamente porque usted y yo lo vimos Con lo cual deja de ser un asesinato Lisa y llanamente Para transformarse en un hecho claramente político Funde a negro Fin de Flashback Rosalba Pele dice Hola, maestro querido Hola, querida Un abrazo Carlos Latorre dice No será mucho Tres millones de dólares ¿Cómo? O serán de dolores ¿Eh? Que si no serán mucho Tres millones de dólares Bueno, pero para mantener Para hacer la película Mantener 400 putas Que tengo a mi cargo Secuencia 11 Pasillo, hospital, interior, día ¿Qué pasó? La oreja me duele mucho Marlène Marlène Lo que Don Artemidoro había hecho Era una reflexión Pero a mí no me entraba en la cabeza De cualquier manera Me daba cuenta Que todos los curiosos Y los periodistas Que estaban junto a nosotros Mirando Por la ventanilla del coche ametrallado Los cuerpos destrozados Y ensangrentados De las víctimas Hacían reflexiones Del mismo tipo Funde a negro Flashback Secuencia 12 Calle, ciudad, exterior, día Periodista 1 Parece que la izquierda Vuelve a las andadas Periodista 2 La extrema derecha Sigue con sus intimidaciones Curioso 1 Dirigiéndose a Curioso 2 Nadie puede planear algo así Este es un hecho aislado de locura Funde a negro Fin de flashback Secuencia 13 Pasillo, hospital, interior, día Marlène Pero a nadie Se le ocurría enfrentarse En lo que decía Con lo que para mí Era lo importante Esos hombres muertos O a punto de morir Para eso nadie tenía una palabra Y eso aún no me dolía Pero que don Artemidoro En mis fantasías Hubiera quedado del otro bando Eso me dolía más Que la propia muerte Que se mostraba serena Esa mañana Frente a mí Yo estaba muriendo Con el muerto Y sería condenada Luego con el asesino Pero don Artemidoro Claramente Estaba en otra cosa Salobrar Escucha atenta El relato de Marlène Funde a negro Flashback Dice Carlos Latorre Es que seguro que Marlène La prota cobra mucho Aunque se lo merezca Es que seguro que Marlène La prota cobra mucho Aunque se lo merezca Secuencia 14 Calle, ciudad, exterior, día Don Artemidoro Y Marlène Caminan Mientras conversan Don Artemidoro Además Pequeña Fíjese Hubo negligencia Nadie cuidaba Lo que llevaban Dentro de la jaula Los que disparaban Podrían haberse acercado Hasta besar literalmente A sus víctimas Sin que nadie Ni nada Se interpusiera La vida es un abanico De cuestiones Pero eso que vimos No fue Bueno, la verdad Con 500.000 euros Yo hago esta película Teniendo en cuenta Que el guionista No cobra El director No cobra El director De fotografía No cobra Y los actores No cobran Así Pues con 500.000 euros La hago esta película Ya La vida es un abanico De cuestiones Pero eso que vimos No fue Lo que se dice Un asesinato Marlène Usted dice Que de ser Un asesinato La cuestión De la culpa Y la responsabilidad Se solucionaría Con el hallazgo Del asesino En cambio Cuando encuentren A nuestro asesino Seguramente Será la mano Ejecutora De ideas Que no son Solo suyas Es decir Encontrar al asesino No cierra la cuestión Sino que la abre Don Artemidoro Casi Secuencia 15 Entrada del metro Exterior Día Don Artemidoro Hace una indicación A Marlène Cuando llegan A la entrada Del metro Mientras bajan Las escalerillas Don Artemidoro Le da una fuerte palmada En la espalda A Marlène Y concluye Don Artemidoro De un hecho así Todos somos culpables Si no hubiésemos estado Todos de acuerdo Aunque más no sea Inconscientemente No lo hubieran podido hacer En la calle Delante de todo el mundo Funde a negro Funde a negro Fin de flashback Secuencia 16 Pasillo hospital Interior Día Marlène Salimos del metro Y rodeamos Y rodeamos la plaza Hasta meternos En un hotel De la calle Alcalá A tomarnos unas copas Funde a negro Flashback Secuencia 17 Cafetería Hotel Interior Día Marlène Y Don Artemidoro Están en el mostrador Esperando que les traigan La bebida Entran dos encapuchados Se les acercan Y les dicen Encapuchado 1 Quédense quietos Que nada les pasará Los encapuchados Se dirigen Hacia dos personas Que conversan sentadas Al darse vuelta Se ve que son Los periodistas Que estaban En la escena Del crimen Los encapuchados Separan la cara De los periodistas Y luego de besar Las mejillas De los dos condenados Apuntándoles Con un arma Al corazón Disparan sin asco Y salen a la calle Caminando Como Dios manda Y nadie Puede detenerlos Marlène Con indignación Contenida Le pregunta A Don Artemidoro ¿Asesinato? Don Artemidoro Que trata de parar La hemorragia Con sus dedos En uno de los baleados A un vivo Le dice con violencia Respuesta política Pequeña Otra vez más Somos todos culpables Funde a negro Fin de flashback Secuencia 18 Pasillo hospital Interior Día Marlène Ya en la calle Y sin rumbo fijo Caminábamos rápidamente Y recitábamos En voz alta Poetas griegos Dándole ritmo A la tragedia Funde a negro Flashback Secuencia 19 Calle Calle Ciudad Exterior Día Don Artemidoro Y Marlène Caminan por la calle Don Artemidoro Gritando El río fluye Aunque no vayamos Hacia el río Su fluir permanente Nos alcanzará Marlène Hoy he muerto Y he matado Ya soy el río Funde a negro Fin de flashback Secuencia 20 Pasillo hospital Interior Día Marlène Después nos sentamos Tranquilamente En el banco De una plaza Y pensamos Que ya Hasta la semana Siguiente Las cosas Quedarían así De golpe Don Artemidoro Puso todo su cuerpo En tensión Y me dijo Entre dientes Funde a negro Flashback Secuencia 21 Plaza Exterior Día Don Artemidoro Y Marlène Sentados En el banco De una plaza Don Artemidoro Están aquí En la plaza A un paso De nosotros Marlène Con ingenuidad ¿Quién es? Don Artemidoro Como en un suspiro Los de la moto Los de la moto Y los encapuchados Están aquí En la plaza Cerca de nosotros Hablando Marlène Pensando que Don Artemidoro Estaba tras una De sus enseñanzas En broma Dice Hablando Don Artemidoro Con firmeza Sí Hablando Y no se haga la tonta Ahí los tiene Esos son sus asesinos ¿Qué quiere que hagamos? Funde a negro Fin de flashback A ver Carlos Latorre Dice 500.000 euros Pero maestro Ya no son Los 3 millones De dólares Del principio Pero si nadie Cobra nada O se lo llevan El comisionista O conseguidor Ya que están Muy en boga En España Hoy en día Siempre quiere Encontrarle Cuatro gatos Al pato Que tiene dos Que tiene cuatro gatos Es el gato Es el gato El no pagamos El guión El duelo El duelo De los artistas Y entonces Lo usa Aquí en el tablino Claro Bueno Secuencia 22 Pasillo hospital Interior Día Marlene Antes de que yo Le contestara Nada O bien Mejor escuchamos Don Artemidoro Encogió aún más Su cuerpo Y saltando Por encima mío Salió volando Unos 20 metros Cayendo en el círculo Que formaban En sus conversaciones Los dos de la moto Y los dos encapuchados Y los redujo A los cuatro Con suma facilidad Cuando yo llegué Corriendo Jadeante Él ya les había Matado a los cuatro Y los había hecho Desaparecer Después Golpeándose Una mano Contra otra Me miró Y preguntó Funde a negro Flashback Secuencia 23 Plaza exterior Día Don Artemidoro Y Marlene Sentados en el banco De una plaza Don Artemidoro ¿Has visto algo Pequeña? Marlene No he visto nada Don Artemidoro Con sonrisa extrema Y voz atemperada Volvamos al hospital Pequeña Que los sueños Sueños son Funde a negro Fin de flashback Teresa Poi dice Es genial Don Artemidoro Bueno queridos amigos Dejamos aquí por hoy Continuamos en el próximo programa De Leyendo Amenaza No se lo pierdan Hasta mañana 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 Gracias por ver el video.